Recuerda que puedes apoyarme utilizando el código otaku en la tienda de Roblox cada vez que compres Robux. Muy buenas a todos, soy FlexR97 y nos encontramos en un nuevo vídeo de Roblox. En el vídeo de hoy he retado a 15 suscriptores a hacer un 1 contra 15. Para poder hacerlo, lo que he hecho es invitarlos a mi servidor VIP y he puesto el modo todos contra todos. Y la verdad es que han salido unas partidas muy interesantes que estoy seguro de que os van a gustar a todos. Si veo que este vídeo recibe mucho apoyo, traeré más vídeos retando a suscriptores. Así que ya sabéis, todo el mundo a dejar un buen me gusta, suscribiros y activar la campanita. Y ahora sí, no me enrollo más y os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!